¡Suscríbete al canal! Un poquito más acerca del tema y no sé, para cotillear que también interesa a veces la vida del otro. Para las que no me conozcáis, yo me llamo Ángela, tengo 26 años y va a hacer 3 años, todavía no los ha hecho. Pidí abrir una tienda de ropa online, ¿vale? No física, solo online. Que no lo sabéis, yo trabajo con mi madre en un centro de belleza, soy estética, entonces bueno, ahí sí que me ocupa más tiempo. A física, obviamente es imposible darla porque debería de dejar el trabajo de estética, pero online me lo permitía, me gustaba. Y también he de confesar, que bueno, no sé si os pasará también a vosotras, pero yo veía el boom de las tiendas de ropa online. Veía que era un mundo que cada vez estaba más en auge y me gustó. Entonces, como encima también tenía lo de YouTube, pues era como que también me casaba perfectamente con el canal de YouTube y entonces me animé. Voy a investigar un poquito cómo sería. Lo primero que hice fue darme de alta como autónoma y a raíz de ahí, pues empecé a buscar distribuidores de ropa mayoristas para ver qué ropa intentaba traer a la web. Yo quería tener una web ropa que fuese un poquito especial, que no fuese lo mismo. Lo que pasa es, claro, que de lo que tú quieres a lo que luego te encuentras, pues es un poquito, no está dentro de ti, ¿no? Que no la fabricas tú la ropa, entonces bueno, tienes que amoldarte un poquito a lo que hay. Luego también estuve mirando una web, contactando gente que me montase la web, que bueno, ahí tuve bastantes problemas, que os lo conté por aquí. Hasta que quedé con un chico, que bueno, las que seáis de por aquí, la verdad que no sé si trabaja a distancia o qué, pero bueno, si sois de Cantabria, yo lo recomiendo porque es un chico que a mí me salvó la vida. Yo estaba fatal de tiempo, iba a perder un montón de dinero porque ya tenía toda la ropa, me acuerdo que yo abría en verano. Tenía toda la ropa de verano, la web se me retrasó y yo decía, ¿qué hago con toda la ropa? Dios mío. Este chico me lo montó en una semana la web, o sea, fue increíble. Y es Sarpanet, os lo voy a dejar por aquí. Y Pablo es un chico súper encantador y bueno, para mí es el mejor y me solucina siempre que tuve un problema, me lo solucina súper rápido. Una vez ya lo tenía, pues muy bien, pues ya sabes las ilusiones que tiene siempre cuando abréis un negocio, pues todo el mundo está súper ilusionado. Y bueno, al principio iba bastante bien. Lo que pasa que sí es cierto que a medida que empecé a mirar el mundo este, pasa a vosotras que cuando miráis algo en internet, luego se os aparece, se os empieza a aparecer esa cosa que habéis mirado, ¿no? Pues publicidades e internet como que te enseña más de eso que has buscado, ¿no? Como yo estaba en la ropa, ¿no? Pues me aparecían un montón de tiendas de ropa. Cosa que yo, a ver, yo sabía que había un montón de tiendas de ropa, pero no tantas hasta que no me metí en ese mundo, ¿vale? Yo conocía, pues yo qué sé, Atelier Badajoz, Los Caprichos de mi hermana, que también he comprado, o Lady Shop, también compré. Las más famosas, digamos, ¿no? Las que abrieron mucho antes. Entonces yo conocía esas y bueno, yo sabía que había bastante, pero no pensé que había tanto. Bueno, yo digo, madre mía, ¿esto qué es? Yo pensaba, habiendo tanto, ¿por qué me van a elegir a mí? ¿Por qué me van a comprar a mí? Lo que pasa es que luego, cuando ya me metí más a fondo, ya vi que, a ver, hay unos mayoristas, ¿no? Que son distribuidores de ropa, donde todas compramos, ¿vale? O sea, Sota, Caballo y Rey, y casi todas compramos en lo mismo, ¿no? Porque tampoco hay bastante, pero hasta cierto punto. O sea, llega un punto en el que ahora mismo con internet tienes nada exclusivo, porque todo el mundo puede estar y optar a tener todo. Ahí es cuando empecé un poquito ya a verlo un poco mal las cosas, ¿no? Y digo, guau, esto es muy complicado, ¿vale? Esto es muy complicado. Me daba cuenta que yo traía ropa y obviamente siempre coincidías con alguien. Es que, o sea, todas traíamos lo mismo. Siempre iban a tener taja las que ya tenían muchos seguidores, ¿vale? Porque obviamente, os voy a poner de ejemplo, por ejemplo, este último invierno, os lo voy a poner de ejemplo. Se han llevado un montón los chalecos, ¿no? Yo creo que todo el mundo que esté un poquito en las redes habrá visto que lo de los chalecos ha sido una locura. Yo traía chalecos, pero es que los traigo a la tienda porque es que los tengo que traer, porque es que es lo que más se está viendo ahora. Pero yo también pensaba, yo estoy trayendo los mismos chalecos porque todas compramos en las mismas páginas que otras tiendas. Yo tengo 11.000 seguidores y otras páginas tienen ya 200.000. Esas 200.000 personas lo van a ver antes en esas páginas. Entonces, por eso, es por lo que os digo, que para mi gusto yo la tienda la abrí tarde. ¿Por qué? Porque no se puede saber cómo hubiesen sido las cosas, pero yo estoy segura que si yo hubiese abierto una tienda de ropa. Y cuando me refiero a abrir la tienda de ropa, me refiero también a abrir el canal de YouTube. Si yo lo hubiese abierto cuando yo pensé en hacerlo, importar lo que me dijesen en el instituto o amigos o lo que sea, si a mí eso no me hubiese importado y no me hubiese dado vergüenza, yo no sé si hubiese triunfado porque igual no. Hace sido todo mucho más fácil. Lo que no es fácil es ahora con tanta gente destacar. Porque es que vale, pero también tienes que tener suerte en este mundo, ¿vale? Y bueno, yo me equivoqué en todo. Yo abrí tarde de YouTube y abrí tarde de la tienda. Os hablo de 2018. Si os hablo ya ahora, ya esto es pa' morirte. O sea, ya es que es... no sé. Me aburre hasta a mí mirar el Instagram, ¿vale? Porque es que yo digo, por lo de todas. Es que ves una tienda y ves todas, porque es que todas es lo mismo. Entonces, bueno, luego también empecé a querer hacer diseños hechos a mano. Me gusta coser muchísimo, me gusta el crochet. Entonces, estoy diciendo cosas hechas a mano, que aunque cuesta un poquito más, pero por lo menos, no sé. Por lo menos no es lo de todas. No tienen todas lo mismo. No sé si por lo menos miran mi Instagram y ven en ese bolso, pues saben que es más difícil que lo tenga otra persona, a no ser que lo haga a mano y es más complicado. No sé, destacar de alguna manera. Porque lo que está claro es que si tú ahora mismo me estás oyendo y quieres abrir una tienda de ropa, y te lo estás pensando hoy en día, pensarte muy bien, cómo darle un toque de personalidad a la web o al Instagram o al Facebook, no sé cómo lo quieras hacer, te tienes que destacar en algo. Tú te tienes que preguntar qué tengo que hacer para que la gente entre a mi Instagram y quiera comprar eso y no se vaya a otra página con más seguidores. Entonces, cuando tú consigas destacar en algo y tener originalidad por algo, yo creo que vas a tener éxito. Lo que pasa es que esto está muy fácil decirlo, pero es muy difícil conseguirlo. Es en lo que yo todavía sigo pensando. Y luego, cada vez se va complicando más. Para Instagram, cada día va peor. Se está volviendo, que yo también por otra parte lo entiendo, porque somos tantos, que por algún lado tienen que segmentar un poquito. Entonces, para todo, si quieres tener éxito, te tienes que gastar un montón en publicidad. Porque si no, no vas a aparecer por ningún lado. Y claro, si tienes dinero de sobra, pues muy bien. Pero, por ejemplo, yo, como no tengo dinero de sobra, pues si no vendo, me dices cómo me puedo gastar cosas en publicidad. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo tienen éxito? Pues las que tienen ventas. ¿Quiénes son las que tienen ventas? Las que tienen seguidores. ¿Quiénes son las que tienen seguidores? Pues las que triunfan. Entonces, esas sí se pueden gastar mucho dinero en publicidad y que ellas mismas aparezcan muchísimo. Pero yo puedo hacerte alguna publicidad, pero es que tampoco me puedo gastar en hacerte cada foto que subo, promocionarla con 20 euros, porque no es promocionar con un euro. Un euro no hace nada, sinceramente. Entonces, cada vez que promocionas, contra más promocionas, encima más te va exigiendo Instagram. Porque esto es así. Si has promocionado con 10, la próxima vez que promociones con 2, va menos. Y cada vez vas teniendo menos ilusión. Sí que intentaba, pues yo que sé, mirar, darme vueltas a la cabeza de buscar ropa, pues un poquito más original que no... Aunque yo supiese que lo va a tener gente, pero que no lo tenga tanta gente. Pero te tienen que ver. Y a mí lo que no me pasa es que no me ven. O sea, mi Instagram no llega a la gente que debería de llegar. ¿Qué pasa? Que me tengo que gastar mucho dinero en publicidad y es que necesito vender mucho para también gastarme en publicidad. Es que es entendible. Manu y hablamos a veces mucho cuando hablamos de este tema. Cuando tú estás arriba, es muy fácil todo. Pero cuando tú estás abajo, todo es mucho más complicado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 100 visualizaciones en YouTube, es que me va a costar la vida todo. Si yo tengo ya un millón de suscriptores, a nada que diga, todo va mucho más fácil. ¿Y la mejor ropa una web que tenga 200.000 seguidores que yo? Pues posiblemente no. Si seguramente vendamos el mismo chaleco. ¿Pero por qué tiene más ventas? Pues porque la ven más gente. Yo he intentado traer ropa más cara. Me acuerdo que traje unos vestidos preciosos este verano. Bueno, este para otoño. Preciosos, de más calidad, más caros. Lo mismo. Yo qué sé. Seguramente, yo sé. Yo es que muchas veces lo hablo con mi familia y digo, es que si esos vestidos lo trae. Fulanita con 200.000 seguidores se lo quitan de las manos. Pero como lo he traído yo y no me ve una mierda, pues ya está. Entonces, hasta ahí os hago un poquito el resumen de lo que ha sido la tienda. ¿Vale? Que como veis es un poquito de impotencia. Ahora os voy a dar un poco unos tips. Que si lo vais a ver igualmente, yo os aconsejaría. Uno de los primeros errores que yo cometí, y que cuando empiezas no deberías de hacerlo, es, a ver, los distribuidores muchas veces tú compras paquetes. Una chaqueta, ¿no? Que esta chaqueta, esto lo he personalizado yo, está súper bonito. Acroché con copos de nieve. Pues para lo mismo. A ver si destacas en algo, porque es que si no, si vendo la chaqueta, igualmente, pues no vendo nada. Paquete quiere decir que tienes que coger unas unidades que ellos te exigen. Vale. Hay muchos distribuidores que a mí me gustan un montón, pero ¿qué pasa? Que los paquetes son enormes. Enormes, quiero decir, cuando digo enormes, quiero decir enormes para mí. Seguramente que venda mucho, pues lo venda en nada. Pero yo, por ejemplo, si me piden de cada talla, imagínate, S, M, L y X, L. Y me piden dos unidades de la S, dos de la M, dos de la L y dos de la XL, son ocho chaquetas. Eso es solo de una chaqueta. Luego coges una falda y lo mismo, dos, 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 dos. Tres, dos, uno. Depende del distribuidor. Pues yo cuando abrí la tienda, quise, otro error, llenar la tienda. Quiero decir, os empecé a decir, a ver, camisas. Pues traigo estas camisas, vestidos, pues estos vestidos, vaqueros, pues estos braqueros, tal. Quería meter de todo. Lo ideal, que yo aconsejo, es empezar poco a poco. Coger un pedido pequeño, una prenda que te gusta, una prenda que destaque, y coges unas pocas, ¿vale? Y yo qué sé, pues una chaqueta, un vestido, o dos vestidos, una chaqueta, jerseys. Intentar pantalones, yo aconsejaría lo que menos, porque es lo que más cuesta online, que se decida la gente a comprar. Lo que más son vestidos y abrigos, o vestidos, abrigos y camisas. Es lo más sencillo de vender. Y que intentes buscar mayoristas, aunque te guste más la ropa de los que tienen más paquetes, pero que intentes coger algún distribuidor que te venda, o por unidades, que es complicado, pero alguno hay, o por paquetes de uno, uno y uno. ¿Por qué? Porque uno, uno y uno, es mejor que tú cojas menos unidades, las vendas, y cojas ropa nueva, semanalmente, semanalmente es muy guay, pero... O cuando tú puedas cogerlo, que cojas muchas unidades y te duelen mucho tiempo, y entonces la gente esté aburrida de ver la misma ropa, porque todavía te sigues teniendo, porque obviamente no vendes como una grande, ¿me entiendes? Tú vendes poco, porque obviamente todavía no te conoce la gente. Eso es lo que yo hice mal al principio. Yo cogí, yo no sabía que había paquetes más pequeños, yo vi dos, dos y dos, y digo, pues si no es tanto, si es mucho cuando no vendes, ¿vale? Entonces, siempre te termina quedando alguna talla, alguna prenda, y entonces es muy cansino de ver durante mucho tiempo esa ropa. Entonces, pocos paquetes y pocas unidades, y cada semana o cada dos semanas trae poquito, pero nuevo, para que la gente vea constantemente. Necesitáis, o pensar por lo menos, en que tenéis que promocionar la web. Y la base o la clave está en intentar coger algún influencer o algo que vuestro producto le publicite. Yo, por ejemplo, es que no sé, la verdad que me asusta bastante el pensar lo que cobran. Yo la verdad que a veces que lo he intentado, nunca me han respondido a mis e-mails. Así que, no sé, tampoco estoy muy por la labor por eso, porque, mira, mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para hacer colaboraciones y tal. Cuentas pequeñas, ¿vale? No pasa nada. Nada más que muchas, si investigo un poco, la mayoría de los seguidores son comprados. Los me gusta casi que tan bien. O muchos son grupos que, pasa que tú, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp y grupos dentro del Instagram, pues de influencers más pequeñas que te meten en un grupo y así entre todas vamos dando me gustas, likes, comentarios y todo eso para ayudarnos entre sí. Vale, eso está muy bien para tú crecer como influencer. Pero, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando yo voy a dar mi producto, mandarte un producto gratis, obviamente pagarte, ¿no? Porque, uno, no tengo dinero y, dos, no te voy a pagar porque tampoco tienes tantos seguidores, ¿no? Pero, mandarte mi producto gratis, pagar un envío, deshacerme de esa prenda que tengo pocas encima y que no voy a vender, si te lo estoy entregando, también un poco me siento estafada si la mitad de tus me gusta y esos son de gente que no me los va a comprar porque son gente que te está dando me gusta y te está dando y te sigue y todo eso porque tenéis un grupo. Es un poquito difícil, la verdad. Y yo soy muy reacia a veces a esas cosas y por eso no hago casi ni colaboraciones. Y las que yo sí quiero hacer porque veo que son influencers que sí que tienen gente que me pueda comprar, clientes, digamos. Y que veo que se interesan por la ropa de esa chica, pues, uno, o ni te contestan o dos, si te contestan, te caes de culo. Sinceramente. Yo ahora mismo tampoco tengo mucho dinero más para invertir en la web, así que también por ahí voy mal. Así que vosotras, si lo vais a abrir, tenéis que empezar eso, ¿vale? Si os quedáis ya sin hacer esas cosas, pues es que es muy difícil. Hoy justo estaba viendo un vídeo de una cuenta que se llama Belleza Falsa que ahora mismo está... Bueno, yo creo que es de lo que más se habla, yo creo, en Instagram. Y todo lo que muestra y todo eso es como el engaño, digamos, del Instagram, ¿no? De las redes sociales, de las influencers, pues yo qué sé, desde los sorteos falsos, desde el Photoshop, desde la compra de seguidores. Es increíble la compra de seguidores que hace la gente. Gente que yo ni me esperaba, grandes, que compran seguidores yo. Es que, por eso es a lo que me voy que yo ahora mismo me meto y es que no sé qué creer. La verdad, no sé si le estoy dando un producto a una persona que tiene seguidores reales o que lo estoy regalando. Es que... Y luego también, otra cosa. Si ahora si tienes una tienda de ropa, te tienes que concienciar de que tienes que mover el culo, grabar, porque es que ahora ya todo es, que si las vídeos de transiciones, que si no sé qué... Que la verdad está muy bonito grabarlo, pero tú, por ejemplo, vas a abrir una tienda para pensar que vas a poner cuatro cosas así de escaparate y que con eso vas a vender. Oye, espero equivocarme, pero creo que no. Ahí no tienes que hacer. Que si reels. Que si transiciones con la ropa. Que si no sé qué... Porque te tienes que destacar. Es que es así. O sea, y cada día va más rápido. Cada día el Instagram pide más cosas. No digo el Instagram, sino como que estás como... Como todas lo hacen, estás como tú medio obligada a hacerlo si quieres hacer algo. Yo he visto que en tres años todo ha ido a más, todo esto que te estoy diciendo. Entonces, quiero pensar de aquí a tres años también que irá a más. Cada vez piden más cosas y cada vez es más difícil triunfar porque cada vez hay más gente. Entonces, una tienda online no te requiere... A no sé, que te metas, no sé, en mucho rollo, pero no te requiere tampoco mucho dinero porque no tienes un alquiler, que es lo que te mata. Tú lo único que te tienes que preocupar es de comprarte el dominio y cada año renovarlo. Eso te cuesta, pero bueno, es un dinero... una cantidad ridícula. Y luego lo que tú compres, pero bueno, si compras, es para vender. Entonces, ahora mismo estoy, la verdad, comprando un poco y me estoy centrando más en lo otro porque estoy harta de comprar cosas y luego muchas tenerlas ahí. En fin. Y eso que yo ahora ya os digo, yo ahora compro muy pocas cantidades. Entonces, bueno, de lo malo malo, pues mira, el día de mañana voy a tener un armario de la hostia. Quiero pensar así, ¿vale? Me lo tomo ya risa. Luego gestoría, luego pagas al transportista, pero bueno, pagas por los envíos que has hecho. Entonces, si tienes cero envíos, pues cero pagas. Si has hecho, yo qué sé, cinco envíos, pues no hay risa. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Vuelvo al mismo tema que hablaba yo con mi hermano que os he dicho. Cuando tienes mucho, es todo más fácil. ¿Por qué? Contra más pedidos tengas, tengas, los transportistas, la empresa de transportes, te hace muchísima mejor oferta. Si tú tienes diez pedidos al mes, ¿vale? Diez envíos, digamos, pues tu tarifa va a ser diez envíos te estoy poniendo en la cantidad de X. Pero tú eres una gran empresa y tienes un montón de pedidos. El coste de tu envío también va a ser menos. También puedes abaratar en el precio de la ropa, cosa que yo no puedo. Os voy a ser sincera. Imagínate los chalecos, ¿no? Yo ahora compro un chaleco a 10 euros. Más IVA, ¿vale? Porque todo es masiva. El IVA y el recargo de equivalencia que en total son un 26% que le tienes que sumar a ese precio. Diez euros, ponte que sea dos euros y un pico o unos doce con cincuenta o un poquito más. Bueno, eso es lo que te cuesta a ti. Generalmente las tiendas lo que hacemos es doblarlo. Me voy a poner el precio a unos 25, unos 24,9. Si yo tengo un pedido y yo tengo un chaleco, yo lo tengo que doblar, ¿vale? El dinero. Si yo vendo 10 chalecos, pues igual a mí me interesa ponerlo a 23 euros. No gano el doble, gano menos. Como vendo muchos, pues me interesa. El que vende mucho puede abaratar precio. El que vende poco, no puede. Porque si yo, uno, te abarato en el gasto de envío, que yo ya estoy pringando dinero. Porque si yo, por ejemplo, mi gasto de envío lo tengo a 4,50. Ya estoy perdiendo dinero. Porque el gasto de envío a mí, MRV, me lo tiene a 5 euros y pico. No quiero equivocarme, pero 5 euros y pico no sé si es masiva o no sé, más lo bueno, el contrarreembolso es otro tema aparte. El contrarreembolso es una mierda. Porque me cobran ya 2 euros, fijo, a mí aparte del envío, 2 euros ya partiendo de base del contrarreembolso. Entonces a mí el contrarreembolso me sale fatal. Para intentar igualarme a ellas, te estoy poniendo un precio que yo no tengo, precio de envío. ¿Vale? Así. Seguramente ellas le tengan igual a 3 euros o 4, pero yo le tengo a 5 y pico. ¿Vale? Entonces yo ya estoy ahí chupándome un euro que estoy perdiendo y no puedo hacerlo. Y cuando digo yo, digo cualquier empresa pequeña. ¿Vale? Esto es lo de siempre. Entonces, total, que te está costando mucho más porque encima ella tiene más seguidores que tú, tiene un chaleco más barato que tú, más barato que tú. Yo al final ya le pongo regalado, pero por lo menos lo vendo muchas más facilidades y así con todo. Por ejemplo, estás pensando que de tu casa todo es súper fácil, que estás ahí sentado y dices, yo voy a abrir una tienda de ropa porque estas se están forrando. No es tan fácil. Se están forrando las que tienen la tienda desde hace un montón de tiempo, las que ya colaboran con influencers y digo yo que se estén forrando porque yo, la verdad, no estoy en sus cuentas. ¿Vale? Porque también habrá, seguramente, las que lo pongan todo divino, precioso del universo, pero en realidad no vendrán tanto porque también en Instagram todo se exageran. ¿Vale? Yo ahora también os puedo decir aquí bueno, 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 bueno. O sea, no me deja de sonar el móvil de pedidos que tengo. Bueno, bueno, esto es uno parar. Gua, gua, me estoy forrando, me estoy forrando, queda genial de la vida y en realidad no estoy teniendo nada, ¿vale? O sea, que también pongamos un poco los pies en la tierra. Pero sí que es cierto que yo estoy convencida de que hay muchas que sí, que es verdad que se están forrando porque se ve, pero se lo curraron porque hay que currárselo, hay que estar hincapié todos los días, es algo que no se puede abandonar, pero también, como he dicho, en todo tienes que tener el golpe de suerte. De que fuiste lista, lo abriste en el momento oportuno, de que has tenido, yo que sé, una influencer que te lo ha sacado, de que eres famosa por lo que sea, el motivo que fuese, pero tienes que tener algo de suerte. Y yo, no la he tenido. Hasta ahora, no la he tenido. Así que ya estoy, como estoy un poco ya cansada y estoy un poquito ya harta, pues ya os lo cuento porque si por lo menos ayudo a alguien, pues lo ayudo. Si deciros algo más sobre los distribuidores, uno de los distribuidores tienes que hacer siempre pedidos mínimos, suelen ser 100 euros en productos y sin IVA, a partir de ahí hay algunos que igual lo tienen un poquito más, a 200 y pico, el pedido, siempre tienes que pagar un gasto de envío, luego los gastos de envío los tienen gratis, pero a partir de cantidades que bueno, yo no llegaría. Pero eso también lo tienes que añadir al precio. Entonces, está complicado. Chicas, no es tan fácil, no es tan bonito como lo pintas. Con esto no os quiero desanimar porque oye, igual abres una tienda y tienes triunfas, ¿sabes? O la abres de algo que lo consigues. Este es el día de hoy, si alguna tenéis alguna idea para darme de cómo hacer para, yo que sé, traer algo que vea, ya estoy harta de pensar y no se me ocurre nada. O sea que, ahí lo dejo, sugerencias, me podéis poner por aquí. Pero sí, yo no os quiero desanimar con esto, pero sí que os quiero un poquito que veáis la realidad. Lo quiero deciros que muchas veces yo me frustro porque yo me comparo y yo creo que todo el mundo lo hacemos es a veces irremediable, ¿no? Te comparas, ves, yo que sé, yo veo algunas que es que tienen unos caminos de pedidos, unas montañas de pedidos, toda la tienda llena de pedidos y dices, jo, yo tengo dos. Va de mierda. Porque esto es como todo, Cuando tú te va todo bien y tienes muchas más ganas de hacer todo, pero cuando no ves, ves que tus esfuerzos no están teniendo resultados, no sé, yo veo que, digo, jo, esta ropa, yo la miro y digo, qué bonita, y hago un vídeo y me hago fotos y las veo bien y son de calidad y las subo a la web e intento poner las medidas y hago vídeos, intento, yo qué sé, traer ropa más, que me cuesta más el envío, todo eso, pero para traerla un poquito más original intento hasta coger más unidades porque sea la ropa que yo realmente quiero, la cojo barata, la cojo cara, la cojo de todo y ves que nunca llegas al objetivo que quieres y es muy frustrante. Hay veces que dices, estás en el sofá y yo creo que pasará como es, como en esto, en todos los negocios, estás en el sofá y dices, tengo que grabar, pero ¿para qué me voy a levantar? ¿para qué? Si no voy a vender. No sé, sí te frustra un poquito eso. Entonces, lo bueno, no tiene mucho gasto, todo lo que saque, pues bienvenido sea. Lo malo, que a veces lleva su trabajo y no es recompensado como se merece. Yo haya tenido mala experiencia, no sé siquiera que tú la tengas mala. Si me hacéis caso en eso de que no cojáis mucho, que intentéis novedades, que hagáis vídeos, que mováis la tienda, publicidad, tal, 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 si encontráis alguna influencer que os conteste genial de la vida y bueno, eso, mirar también mucho lo que os digo del tema de los seguidores comprados y todo eso lo podéis poner en la web de Social Play. Ahí lo podéis mirar si es así un poco de que de repente tienen más de, no sé, 200 seguidores la han seguido o 1.000 la han seguido y han dejado de seguirla tal, movimientos sospechosos, pues ahí ya podéis también ver un poquito que es raro. Y nada, chicas, espero que os haya ayudado un poquito con todo esto, que os haya servido, si tenéis cualquier duda me la podéis dejar aquí abajo en comentarios, os leo, os lo contesto y nada, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!